Y es que ya sabéis que hace un tiempo salió la noticia de que en la Unión Europea estaban debatiendo una posible ley para estandarizar el protocolo de carga en todos los dispositivos electrónicos. No solo hablamos de teléfonos móviles, sino también, yo que sé, un libro electrónico, una powerbank, yo que sé, cualquier cosa que se te ocurra, pues debería estar estandarizado, en este caso, como es lógico, al USB tipo C. Pues bien, la noticia es que esa ley, por fin, se confirma, se ratifica, se acaba de votar, me parece que han sido más de 600 votos a favor, 8 abstenciones y 12 en contra. Bueno, pocos me parecen. Entonces, no le quedan más webs a Apple que poner el USB-C en el iPhone. A Apple y a otros. A Apple y a otros. Hoy ha llegado a la oficina. Bueno, ha llegado, lo he visto aquí. Sí, ya sé cuál dices. Con micro USB. Sí, ha llegado un móvil con micro USB. Muy económico, ok, entendemos que es muy barato. Tampoco sabemos si es muy económico, ¿sabes lo que te digo? Muy, no sé nada. Pero eso sí que ha sido como una patada, ha sido como decir, guau, en serio, he hecho, digo, no puede ser, digo, pórtame los ojos, Arturo. Y no, y efectivamente ya micro USB. O sea, que no es una cosa solo de Apple, he hablado mucho de Apple con el Lightning, pero que todavía hay algún fabricante por ahí perdido que está utilizando un micro USB, que tiene tela, tiene sentido, y no solo por los móviles. Necesitamos un cable para cargar todo. Y estamos muy cerca, ya realmente, por el iPhone, si no, con un cable realmente podrías cargar tus auriculares, tu wearable. Tu portátil. Tu portátil. Una cámara de acción si tuvieras, una cámara normal. Yo qué sé, hay un montón de productos. Un bumper. ¿Pero esto es solo para teléfonos o para cualquier producto? No, no, es para cualquier producto tecnológico, lo que pasa que... O sea, el Satisfyer tendría que cambiar sus cargadores la siguiente generación. Entiendo que sí, claro, ¿no? Yo no sé si la Unión Europea se ha puesto en el caso concreto del Satisfyer, pero sí, lo que sigan, cada categoría de producto, digamos que tiene unos timings diferentes. Vale. Entonces, los que antes van son móviles y cosas así más pequeñitas. Y los funcionarios de clítoris van un poquito después. Claro, no, pero lo que va un poquito después, por ejemplo, son los ordenadores portátiles, porque esto afecta también a ordenadores y a absolutamente todo. Entonces, tienen un poquito más de margen. De hecho, esto, para que os hagáis una idea, una vez salga la ley definitiva, ya se tenga que aplicar, los fabricantes tienen como 12 meses para plantear alusiones y otros 12 para aplicarlo. Con lo cual, nos vamos a rollo 2025. El iPhone sin puertos. Exactamente. Aquí he hablado de a partir de 2026, entre unas cosas y otras. Yo aquí tengo como muchas cuestiones. Larga vida el Lightning, Antonio. O sea, no, tengo muchas cuestiones. La primera es, los 13 fulanos que han votado en contra, ¿por qué? O sea, porque son los que fabrican el lobby del micro USB. Claro. Pues mira, esos 13 fulanos, a la calle. Eso por un lado. Esto, como en cualquier comunidad de vecinos, Antonio. Todo el mundo está de acuerdo en algo que tienes que hacer, que es como muy de perogrullo. Pero siempre está el del bajo tercero que dice, yo no voy a utilizar el ascensor. Claro. Aunque se llevan mal con otro. Y dice, pues si este quiere, yo no. ¿Qué tal te llevas tú con tus vecinos, Carlos? Fantástico, somos muy poquitos. Tengo una vecina, le tengo bastante cariño, que nos conoce y dice que somos muy buenos. Pues un saludo para ella, si nos está viendo y si no nos está viendo, pues hemos destapado tu mentira, que lo sepas. Dicho esto, quería hablar un poco del tema de los cargadores. Esa idea de carga universal, que sobre el papel la veo, pero por ejemplo, yo en el caso de Mac, de los ordenadores, prefiero mil veces MagSafe, antes que la carga por tipo C. Por cierto, una pregunta que es que... Pero tiene las dos cosas. Escúchame, claro, es ignorancia. ¿Tienes dos? Es ignorancia. No, es ignorancia lo que voy a preguntar yo. No, 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 por favor. Eso que me dices en la calle. Es que te lo juro que no me lo había planteado nunca. Pues el Pixel 7 es una mierda. Ahora que. Que te calles. Estúpido ignorante de mierda. Escúchame, que el ignorante soy yo, te estoy diciendo. Que si en los Mac con MagSafe y USB-C, puedes cargar o por MagSafe o USB-C. No lo sé, pero con este no lo voy a probar. O sea, tú ahora mismo. Puedes hacer, puedes repetir la pregunta. Ahora mismo le conectas a tu MacBook Pro que lleva MagSafe un cable USB-C y lo cargas. Claro. O sea, tienes las dos. Tienes las dos opciones. Vale, que no lo sabía. No, yo tampoco. Pues ya sabes lo que va a hacer. Apple iPhone con Lightning y tipo C. Lo que yo no sé es qué pasa si conectas MagSafe y tipo C. A ver, deja de hacer móviles raras porque... Como una doble conexión. Iba a decir una cosa. Como una doble conexión. Uy, va a una doble penetración de cables. Si haces con dos, ¿qué pasa? ¿Explota? Explota, yo creo que explota. ¿Qué hago más rápido? Debería explotar. No lo sé, sinceramente. No me he capacitado para responder a esta pregunta y menos después de la imagen que querías mostrar. Porque yo me estoy imaginando la imagen inversa, que es... Vamos a pasar, vamos a pasar. Es que se nos está embarrando esto y me lo van a validar y no me apetece. Y además van a estandarizar también la carga rápida, que esto también yo no sé cómo lo van a hacer. ¿De cuánto? Aquí esto... Claro, ¿de cuánto? ¿De 10, 18? 30 vatias, creo. No, pero espérate, te voy a decir una cosa. Yo estoy bastante convencido de que de aquí a 2026, lo que para ti hoy te parece un buen número de carga rápida, en 2026 no te lo va a parecer. Obvio. No, espérate. Te lo hice todo en serio. Pensaba que iba a decir aquí una valoración como diciendo... ¿Sabes qué, Carlos? Las cámaras de 8 megapíxeles, 6 años después, te parecerían poco. No, pero te quiero decir. ¿Ha sido así, Antonio? Sí, sí, ha sido así, capitano, pero que me parece que es un tema que no es relevante, que es a donde quiero llegar. No, no te cambia la vida. O sea, hay otras cosas mucho más importantes. Esta gente se ha puesto a estandarizar y ha dicho, bueno, aquí hay que estandarizar aquí, hasta para adelante. Estamos muy tontos hoy, ¿eh? Pero dinámica y la han estandarizado. A mí lo único que me raya, que al final entra en línea, se ve que esto va a tardar muchísimo, que las intenciones están ahí. Que lo siguiente va a ser el iPhone sin puertos. Y en 2020 pico, que ha dicho, 2026. Madre mía, en 2026, no sé cómo se cargarán la cosa. ¿Cómo, coño? Es que ha quedado en 4 años. Con gafas, Antonio. Que no quiero... Con hologramas. Pero lo cargaremos en USB-C. Y ya está, tío. O sea, tú cuando te quedes sin batería, tu dispositivo de holograma... Pero una cosa, es que a lo mejor para 2026 hay un nuevo USB. ¿Sería la hostia que esté estandarizado? No, el USB-Z. Pues puede ser. Sería la hostia ese momento. Increíble, ¿eh? ¿Por qué no? Hostia, haría bastante guapo. Todo estandarizado con los puertos. Y tú, me cago en el puerto este del pasado, cuando todo ahora va por la luz, directamente. Pero esto, fuera coñas de la tecnología, ¿no? Quiero decir, es que es así. Hostia, ¿quién presentó la tecnología esa de carga vía aire? Xiaomi vía uno. Xiaomi y otro más, ¿no? ¿El Motorola? Era como una nevera. No me acuerdo, pero sé lo que decís. O sea, no es carga inalámbrica. La carga inalámbrica es por contacto. Pero esto era por aire, por ondas. Era muy loco, era muy loco y no entiendo por qué no ha funcionado esa vaina. Era como un purificador de aire, ¿no? Que tú lo dejabas ahí puesto en el salón y se te cargaba todo. Estás cogiendo ejemplos muy raros hoy, tío. No, pero es verdad. Era de ese palo. Era de ese palo. ¿Un purificador? ¿Me estáis comparando? Era una cajita blanca. Es que era así, en serio. Yo he dicho yo en una nevera pequeñita. Era un trastazo. Era un trastazo gordo, ¿eh? Sí, sí. Bastante guay. Que a nivel eficiente energético tiene que ser la risa, seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!